Esto escala aún más. La presidenta el día de hoy en Veracruz manda poderoso mensaje a Norma Piña tras la respuesta a Gerardo Fernández Noroña de que no le iba a entregar la información para que se lleve a cabo la convocatoria. El 15 de octubre en el foro público de Veracruz señaló que no se puede violar la constitución en ninguna de sus formas. Por otra parte, Gerardo Fernández Noroña responde a la famosa misiva de Norma Piña. Todo esto y más lo vamos a abordar en el siguiente video. Como todos ustedes saben, el día de ayer el Consejo de la Judicatura Federal le ordena a Noroña que se abstenga de solicitar información, pues esta no será entregada. Así lo indicó el circuito judicial especialización por materia, género, vacancias, renuncias y retiros programados ni las demás información que sea solicitada. Entonces le dicen a Noroña, esto no se puede. A lo cual el presidente de la mesa directiva en el Senado responde a la piñata. Dice, se están extralimitando en sus funciones. Obviamente, aún no echan para atrás la reforma, que es el siguiente paso que está esperando la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, donde se tiene la mayoría para en determinado caso proceder a un juicio político. Es enérgica también la llamada de la presidenta ante dicha situación. En un momento más la vamos a ver en esta escalada de tensiones. La de la Corte es que tienen un mandato judicial para violar la Constitución. Fíjense nada más lo que me está diciendo. Lo que me responde por escrito, una, la presidenta de la Corte, no es cualquier abogada, no es cualquier persona juzgadora, es quien preside uno de los poderes de la República y nada menos que el Poder Judicial. Y esa persona me dice que tiene un mandato de violar la Constitución y no para ahí, sino están presionando al órgano electoral para que viole la Constitución y detenga el proceso electoral. Real, gravísimo. Todavía no han dado el paso, dieron un primer paso para determinar. Se otorgaron a sí mismos facultades que no les da la Constitución de revisar la constitucionalidad de la Constitución, que ya no es una reforma, insisto, ya es ley vigente, ya es marco constitucional. Y ellos dicen que van a revisar la constitucionalidad de una reforma constitucional. Glor, fin de él, 123, los artículos 1, 39, 40, 135, 99, 49 y 73, serían los que la Corte está violentando al dar a entrar esa consulta de tumbar la reforma. Exacto, exacto. Está violando gravísima y flagrantemente el marco constitucional, arrogándose atribuciones que no tiene y pretendiendo negar las atribuciones que el Poder Legislativo y que el Constituyente Permanente tiene. O sea, no solo pasa por encima de la Cámara de Diputados Federal y Senadores de la República, sino por los 32 congresos de los estados. Es gravísimo, gravísimo. Y en los medios, la jornada incluida, habla de un amparo. No hay amparo. No hay amparos frente a reformas constitucionales. Se los leí ayer, artículo 61, fracción primera. No procede el amparo frente a reformas constitucionales. Y mucho menos frente a la Constitución. Porque ya es marco constitucional vigente. Ya inició el proceso electoral. Nadie puede detenerlo. No digo debe, puede. Nadie puede. Bueno, bueno, bueno. Y es que al detenerse, como lo explicamos en el transcurso del día de ayer en todos los videos, al detener el proceso electoral, con ello también detienes los recursos destinados. Estos recursos destinados, que son parte del fideicomiso, que al día de hoy ascienden a 17 mil millones de pesos. No es cosa menor. Y que recordemos que Piña y los ocho ministros estaban guardando para su fondo de retiro. Para su fondo. Para el de ellos. No para el de los trabajadores del Poder Judicial. Por eso la presidenta dice, no se confundan. O sea, sus derechos no van a ser tocados en ningún momento. Porque no es el caso. El fondo de retiro de los trabajadores del Poder Judicial, ese ya está garantizado por ley. Sin embargo, no sale de ese famoso fideicomiso. Por eso la presidenta en Veracruz queda su primera gira como presidenta, ya en solitario, porque anteriormente, bueno, iba de la mano con el presidente. ¿Por qué? Porque era a un presidente electa. Hoy, en medio de esta discusión y viendo todo el panorama, la presidenta decide también subirle una rayita más al discurso. ¿Por qué? Porque ya se están pasando de verdura. Es cierto. Lo cierto es que la presidenta, el día de hoy, está con todo. Escuchemos. Esta constitución del 57 establece un Estado civil y, entre otros, el artículo constitucional que dice la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio del pueblo. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Este artículo se sostiene hasta la fecha y es fundamental, pues reconoce que nuestra democracia radica en el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y nos da garantías democráticas. Es lo que nos permite que hoy se haya reformado la Constitución para que sean electos los jueces, los magistrados y los ministros del Poder Judicial. ¡Presidenta! 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 Bueno, ahí está la presidenta recorriendo tierras jarochas. Lo cierto es que no pueden ellos exceder sus facultades. El día de hoy también al Instituto Nacional Electoral le llegó ya la misiva para suspender el proceso electoral y con ello también detener el famoso fideicomiso. Sin embargo, ellos alegan que ya fueron notificados y que de no acatarse este famoso amparo, lo celebra, aquí está Javier Lozano dice, si no detienen el proceso electoral Guadalupe Tadej pudiera ir a la cárcel en unos años, por ejemplo, de tres a nueve años de prisión. Según la ley de amparo, si esto no se efectúa, entraría en desacato. Entonces, esta es la victoria pírrica, por ejemplo, de Javier Lozano, la chiva loca, dice, esto dice la ley de amparo. Ustedes sabrán si siguen incitando a la desobediencia y crisis constitucional. ¿Qué conste? ¿Qué conste? ¿Qué cabrón? O sea, ¿tú qué eres, güey? No eres absolutamente nada, porque esto es bajo el marco constitucional. No es una ley que puedas tumbar, lo dice el treinta y nueve. Ya lo dijo la presidenta de la república. Entonces, ellos argumentan, como ya se amparó, es obvio que se tiene que detener. Y como no se está otorgando la información, pues, entonces, no se puede llevar a cabo todo esto. Ahí es donde Noronha tiene un reto aún mayor, porque se van a ir a los tribunales si obtienen la información de otra manera que no sea obtenida por la corte. Aquí la presidenta también, al subirle de tono a este discurso, quiere decir que ya también tiene contemplado acciones inmediatas de no ceder la información. Primero que nada, fácil, la primer torcida de brazo que le pueden meter a Norma Piña es no pagarle a los esbirros, a los que están incumpliendo con sus obligaciones en el poder judicial, porque si no se les está afectando en su trabajo, deberían estar laborando. Y por otra parte, no puede la ley de amparo suspender una reforma constitucional. Se explicó hasta el cansancio y aquí estos ignorantes todavía se ponen de esta manera y no solo eso, exhiben su tiranía. O sea, los vamos a meter a la cárcel. Eso es lo que quisieran, finalmente, meter a la cárcel a todo aquel que no se ajuste a sus órdenes, a sus obediencias. Bueno, aquí tenemos la derecha conservadora que está sumamente desesperada, amigos, amigas. Si el video les gustó, compártelo, dale manita arriba y suscríbete a este canal. Mi nombre es Iber Alejandro. Nos vemos hasta la próxima.